Bruselas, Bélgica, cambió su cielo por el tejido de Exatlán y es en el marco de los festejos patrios. Se informó que esto fue posible por la invitación de la Embajada de México en Bélgica y las gestiones de la Secretaría de Cultura Jalisco, en colaboración con el gobierno de Exatlán, la Asociación Cielo Tejido AC y la Dirección General de Asuntos Internacionales de Jalisco, con lo que se celebra además con una parte de la riqueza artística y cultural existente en los municipios de Jalisco. El embajador en el Reino de Bélgica y la Unión Europea, Rogelio Grangilholm, inauguró esta pieza que llenó de colores el Art and History Museum of Brussels, sitio en el que además se dio el tradicional grito de independencia ante más de 600 personas, incluida la comunidad mexicana, que se reunió para honrar a los héroes, heroínas y símbolos nacionales bajo un pedazo del cielo de Jalisco. Desde el día 9 de septiembre participan en las celebraciones Lorena Ron y Rolando López, tejedores de Exatlán que también ofrecieron un par de talleres en la ciudad de Taurunal, con el apoyo de la Asociación Civil ATLI, al que asistieron más de 50 personas de la comunidad belga y mexicana que reside en dicha ciudad. El proyecto del cielo tejido nació en 2017 cuando la señora Paloma Ron y su hija Damiana Lorena elaboraron carpetas de rafia en honor al Señor de la Misericordia en las fiestas patronales de Exatlán. Desde entonces, el tejido multicolor se ha colocado con gran aceptación en diferentes municipios de Jalisco. Además, en 2019 las tejedoras rompieron el récord Guinness por realizar el tejido más grande del mundo. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.